Jaja, no te digo no puedes, no puedes suerte acá hijo Cállate Hey cállate, no te desan ninas ratas, mantener la mano de los vecinos CHE ¡No digo! ¡Voy a atacar manos! ¡Sí! ¡No digo! ¡No voy a estar agarrándonos! ¡Sí! ¡Claro! ¡Déluce! ¡Caliate! ¡Ya no! ¡No voy a atacar manos! ¡Sí! ¡No voy a atacar manos! ¡Y tú amigo nos está agarrándonos! ¿Quién es? ¡Sí! ¡Vamos a la fire! ¡Sí! ¡Claro! ¡Shhh! 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 ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡No tienes hogar! ¡No tienes salar! ¡No voy a atacar manos! ¡No! ¡No le caí esto! ¡No! 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 ¡Oye! ¡Suéltalo! ¡Oh! ¡Ataquen! ¡Achá! 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 ¡No te he ido! ¡Achá! ¡No te he ido! ¡Achá! ¡No te he ido! ¡Achá! ¡Sí! ¡No lo puede estar dando! ¡Sí! ¡Ah! ¡Oh no! ¡Sí es cierto! ¡No lo he ido! ¡Achá! ¿Quiénes son ustedes? ¡Ah! ¡Ah! ¡No te vayas! ¡Aquí está donde les voy! ¡No! ¡No le 16 a ustedes! ¡No! ¡No puedo estar dando! ¡E Ugh! ¡Será 재밌te! ¡Uh! ¡Vamos! 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 ¡Ok! 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 ¡Acápelo! ¡Ya! 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 ¡No! ¡Ya! 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 ¿tienes? ¡Hola, ¿estáles?! Sí, no puedes hablar hablando. ¿Tienes algo a ustedes? No, no, por favor. No, no tienen algo a ustedes. Sí. Hasta luego. ¿Qué? No, 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 no. Si a tienes. No te digo que está hablando. Sí, no te nada hablando. Sí, gracias a mi hijo. Sí, gracias. ¡Oye, Cruz! Aquí están. Aquí está. ¡Gracias! No te nada hablando de este hijo. ¡Gracias! No, no, no te digo. ¡Mira! ¿Quién son ustedes? Sí, claro, no te digo Vamos a ir de casa Sí, vamos ¿Dónde están? ¿La Queen? ¡Está vivo! Sí, no está vivo a ustedes, mamá Sí, no te digo Sí, lo que yo le digo Sí, de lado Sí No le damos, mi hija Gracias, amigos Ok, gracias, Queen Adiós Adiós ¡Hola! ¡Hola! ¡Está vivo! ¡Sí, claro! ¡No está vivo! ¡Sí! ¡No lo han oído! ¡Sí! ¡No está vivo! ¡Sí! No quieren saberlo hablando a ustedes ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Sí! ¡No está vivo! ¡Sí, claro! ¡No le damos! ¡Sí! ¡No se le voy a tirar a ustedes! ¡No le hablamos! ¡No lo han oído! ¡No lo han oído! ¡No lo han oído! ¡No lo han oído! ¡Está vivo! No voy a caer de soluciones a la plana bolestia. ¡Au! ¡No te escatuelas, chalíos, tu hostalos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¡Apúrenle ya los huevos! No es cierto, voy a... ¡Ele saludo, voy a teca de saludo! ¡Otra vez, otra vez! ¡Al punto de la saludo! No es cierto, bupedo, no, no, no. ¡Ele saludo otra vez! ¡Apúrenle ya los huevos! No es cierto, no quiero saludo en el localista. Está bien, está bien. ¿Al punto de la saludo? ¿Ustedes? Sí, ya me vamos a ir de casa. ¡No tienes el pinos! ¡Apúrenle ya los huevos, chiles! ¡No dejes de saludo, chiles! ¡Apúrenle ya los huevos! ¡Apúrenle ya los huevos! ¡No es el nativo! ¡Con las cámaras! ¿Esto es con el de guache? ¡Con el cilio! ¡Con las cámaras! ¡Apúrenle ya los huevos! 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 De la dinastro de bala No te puedo olvidar ¿Quién tiene estado listo? ¡Y tú eres el resultado Me quiero! ¡Ajajajaja! 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 ¡Ajajajajaja! 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 ¡Ajajajaja! When you find yourself In some far off place In some far off place And it causes you To rethink some things You start to sense It's slowly you're becoming someone else And then you find yourself When you make new friends In a brand new town And you start to think About settling down The things that would have been lost on you Are now clear as a bell And you find yourself Yeah, that's when you find yourself Well, you go through lines So sure of where you're heading And you wind up lost And it's the best thing that could have happened Cause sometimes when you lose your way It's really just as well Cause you find yourself Yeah, that's when you find yourself When you meet the world That you've been waiting for And she's everything That you want and more That you look at her And you finally start To live for someone else And then you find yourself Yeah, that's when you find yourself Well, you go through life So sure of where we're heading And then you wind up lost And it's the best thing that could have happened Cause sometimes when you lose your way It's really just as well Because you find yourself Yeah, that's when you find yourself I can't use it now I can't use it now I'm using it now Yeah, I'm going to understand I'm going to explain What's that? I've started I've also started f I I think